En este vídeo vamos a hablar de Lores Arnaiz y de los supuestos básicos subyacentes, es decir, cómo influencian estos supuestos en la mirada del investigador científico. Los supuestos básicos subyacentes son determinadas concepciones respecto de lo que es el ser humano, el hombre, la mujer, su función dentro de la sociedad, su lugar en el mundo y sobre la realidad misma en última instancia. Se forman a través de las experiencias en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la formación académica, por la pertenencia a una determinada clase social o la adhesión a una determinada ideología. Como creencias, como tales, es decir, como prejuicios, perspectivas o formas de ver el mundo, determinan nuestra forma de comprender la realidad, de ver, de clasificar, de pensar y de nombrar los fenómenos que estamos observando. Ningún trabajo científico realmente ético puede ser posible sin que nos pensemos antes como sujetos portadores de SBS. Vamos a ver la definición de los mismos. Son supuestos porque, en realidad, no son demostrables ni falseables ni tampoco nos interesa intentarlo. Son básicos porque muchas teorías científicas e incluso no científicas se sustentan o se apoyan en ellos como la base de la estructura. Y son subyacentes porque, en realidad, no son explícitos. A veces ni siquiera los pensamos o los decimos conscientemente, sino que operan o trabajan más bien como subconsciente o inconsciente. Voy a dar ejemplo de alguno de estos supuestos básicos subyacentes en las ciencias sociales, es decir, en las corrientes liberales o marxistas. En las liberales podemos ver la teoría de la acción racional, es decir, que las personas toman libremente sus decisiones, ponderan lo que le conviene y lo que no, sin considerar demasiado cómo influye sobre ellos la publicidad, la propaganda, las condiciones materiales. La teoría de la libre elección es lo mismo. La teoría de la igualdad de oportunidades, es decir, esta creencia de que todos podemos acceder de igual forma a la misma calidad educativa o de trabajo, estas cuestiones. La de la responsabilidad individual, es decir, que cada uno debe hacerse cargo de su éxito o de su fracaso en la vida o de su riqueza o su pobreza. Y en última instancia, esto deviene una teoría de la responsabilidad individual, de la unidad yoica, es decir, que si uno ha cometido errores en la vida, debe pagarlos con la prisión o cosas para el estilo. En las corrientes marxistas o progresistas también hay supuestos básicos subyacentes muy marcados, por ejemplo, una idea de causalidad histórica o materialista, en la cual este sistema injusto devendría en un sistema más igualitario porque no soportaría sus propias contradicciones internas. Hay ciertamente un humanismo y una creencia en el progreso porque las ideas marxistas son hijas de la misma episteme que las liberales, es decir, del episteme de la modernidad. Y por lo tanto se cree en la industria en que ésta genera la mayor bienestar para el ser humano porque nos permite trabajar pocas horas con excelentes resultados para el consumo de toda la sociedad. Y también hay una creencia en el progreso indefinido de la ciencia que nos llevará a un bienestar más elevado. Hasta aquí nuestro repaso por algunos supuestos básicos subyacentes que son en realidad y cómo influencian la mirada del investigador científico.